El inesperado beso de Miri y Jorge en Masterchef El andaluz y la catalana mantienen una cercana relación desde el inicio de los casting y desde entonces los rumores sobre su supuesta relación han sido una constante. La relación de Miri y Jorge sigue dando que hablar. Los dos concursantes de la quinta edición de Masterchef se conocieron durante la fase de casting y desde entonces han demostrado una conexión poco habitual entre los aspirantes a ganar el vial a ti de la una. El tonteo entre el andaluz y la catalana se ha mantenido durante todo el programa y a pesar de que ambos insisten en que lo único que existe entre ambos es una amistad. Sus compañeros de concurso y hasta los miembros del jurado no parecen tenerlo tan claro y bromean desde el comienzo del talent con que entre ambos exista algo más. La gran sorpresa llegó con la emisión del último programa cuando, tras lograr la salvación durante la prueba de eliminación, Jorge plantó un beso en la boca a Miri. Las cámaras captaron el instante en cuestión que no ha pasado desapercibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!